De llevarme a la cama y que yo me la quiera comer Luis Butón o Chanel, déjame saber Que en ti voy a gastar mi amor Todo lo que cobre, yo la pongo a coger Y ella tiene el poder De llevarme a la cama y que yo me la quiera comer Carte la luz y la llevo hasta pa' la uni Ella le gusta la movie, tiene booty, tiene boobie Quiero una Berlí, baby, no quiero una viubie Mami, you know how we do it Tú te ves bien hasta en dubie Si quieres ir pa' dubie, las gafas de Virgil Champañón sin brindis Se mudó hace poco, lo tiene loco en el building Baby, do you feel me, gastando en New York City Lo que se te antoje, solo tienes que decirme Luis Butón o Chanel, déjame saber Que en ti voy a gastar mi amor Todo lo que cobre, yo la pongo a coger Ella tiene el poder